Música Estimado Franco, como ya lo explicara la sociedad Watchtower en la revista La Atalaya de fecha 15 de enero de 2014, Página 13, párrafo 6. Jesús usó su autoridad real para nombrar un esclavo fiel y discreto en 1919. Este esclavo, Franco, tenía el deber de suministrar regularmente, a partir de 1919, alimento espiritual nutritivo, es decir, un alimento espiritual verdadero que sólo se puede servir en la mesa de Dios como un excelente banquete espiritual para todos los miembros del solo rebaño que está bajo el cuidado de Jesús. Mateo 24 45 al 47. Juan 10 16. Desde 1919, cuando el juez Joseph Rutherford llevaba dos años como presidente de la sociedad Watchtower, un pequeño grupo de hermanos ungidos que llevaba apoyándolo desde 1917, fecha en que Rutherford asumió la presidencia de la sociedad Watchtower, y que mostró estar limpio y purificado, ha cumplido fielmente con la gran responsabilidad de alimentar a los domésticos. El abundante alimento espiritual a su debido tiempo que nos llega por ese canal, desde 1919, hasta hoy en día, a través de sus libros y revistas publicadas desde 1919 por parte de su esclavo nominado, y que es suministrado por Jesús mismo a este esclavo fiel, por medio del Espíritu Santo, fortalece nuestra fe y nuestra determinación de mantenernos limpios en sentido espiritual, moral, mental y físico. También nos educa y nos prepara para participar en la obra más importante que se está realizando en la Tierra. La predicación. Espero que lo hayas captado muy bien Franco. ¿Tienes algo que preguntarme y que no hayas entendido de mi explicación? Bueno, si tengo una pregunta que quiero que usted me la responda satisfactoriamente, señor Donald Bird. Y se trata de un asunto muy importante. Según usted me acaba de explicar, la sociedad Watchtower afirma que Jesús nominó en 1919 a su esclavo fiel y discreto usando su autoridad real, para que este esclavo fuera su único canal de comunicación en la Tierra, y sirviera para proveerle a su debido tiempo el alimento espiritual, como la verdad, para alimentar a los domésticos de la casa de la fe. Usted me ha explicado que este esclavo nominado en 1919 ha cumplido fielmente, desde entonces, en publicar regularmente esos alimentos espirituales nutritivos, a su debido tiempo, proporcionados por Jesucristo en los diversos libros y revistas que publicó la sociedad Watchtower desde 1919 a la fecha. Además, me ha dicho usted, que esos alimentos espirituales han sido y siguen siendo alimentos espirituales muy nutritivos para enseñarles la verdad a los domésticos de la casa. En resumen, de acuerdo a lo explicado por usted, señor Bird. La sociedad afirma que han sido y siguen siendo un banquete abundante y constante de alimento espiritual nutritivo desde 1919, y que sólo se pueden servir en la mesa de Dios. Si esta explicación es cierta, tal como usted me ha dicho en esta conversación, ¿por qué entonces todos los libros del juez Rutherford que publicó la sociedad Watchtower, desde 1919 hasta 1942, en que falleció el juez Rutherford, se hallan hoy todos en la basura, descartados totalmente y ya no se publican más, si realmente esa literatura de la sociedad contenía, como la sociedad y usted afirman, el alimento espiritual verdadero de Jesucristo a su debido tiempo? ¿Quién, en su sano juicio y temor a Dios, tiraría la basura libros que contienen el alimento espiritual nutritivo y verdadero proporcionado por Jesús a su debido tiempo? A ver, señor Donald Bird, ¿qué tiene usted que darme como explicación satisfactoria a este hecho histórico incuestionable? ¿A ver, señor Donald Bird, no мир como explicación fría que estimates de ti, Gracias.